Tenemos un nuevo caso positivo del COVID-19, que fue atendido en el hospital Julio de Medio, un chiquito de 5 años, que presentó fiebre, que le hizo el ensopado y luego lamentablemente positivo. Para recordar, seguimos en cuarentena, para recordar a la comunidad que, bueno, ahora vamos a hablar con el Comité de Crisis, para saber cómo vamos a seguir. Siempre venimos diciendo que íbamos habilitando diferentes actividades hasta que ingresaran los casos, lamentablemente ya llegó, así que vamos a ver cómo vamos a seguir de ahora en más, con la cuarentena en el partido y en la ciudad de Londres de Público. Este caso, es bueno resaltarlo, es un caso importado, no te comillas, porque no viene de afuera, de otro país, sino que viene de la zona de Lama, donde todos sabemos que es zona de riesgo. Se le venía haciendo, desde control ciudadano, se le venía haciendo un seguimiento, pero bueno, ahora se aplica todo el protocolo con desarrollo social del hospital y de la municipalidad para hacer todo el seguimiento a respecto. ¿Cuánto se que ve ingresado al distrito, viniendo de Gran Puebla? Ahora lo hablamos bien, hacemos el informe y después salimos a la pregunta. Le doy la palabra a Claudio, del caso Claudio Roselo, que es el director del hospital. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Mariano, soy el doctor Claudio Roselo, director ejecutivo del hospital Julio Bebedia. Tenemos nuestro primer caso positivo de COVID-19, se trata de un paciente pediátrico, y bueno, que ahora en detalles van a hablar mis compañeros, el doctor Mignes José María, y nuestra infectóloga, la doctora Losa Marcela. Así que le doy la palabra a ella. ¿Desde cuándo está internado, doctor? Bueno, les informo. La verdad es, como dijo Mariano, es un paciente pediátrico de 5 años, que no se encuentra internado en este momento en el hospital, que consultó a la guardia del hospital el día viernes, y bueno, debido a los antecedentes epidemiológicos que se rescataron, se le tomaron los laboratorios correspondientes, el hisopado correspondiente, y hoy a la tarde nos dio el resultado positivo. En el medio de esto, lo que puede haber surgido es que el chiquito siguió con fiebre antes de recibir el resultado positivo, entonces vuelve a la consulta de la guardia del hospital, por lo cual es observado durante 3 o 4 horas y se le realizan estudios como radiografías y laboratorios generales para ver el estado general del paciente. Como el estado general del paciente es bueno, bueno, se decide que el seguimiento va a ser un seguimiento clínico domiciliario por el momento, que es lo que estamos haciendo. ¿Es el único caso de la familia, doctor? Por el momento es el único caso de hisopado y el único caso que tenemos registrado como positivo, sí. ¿Y algún otro integrante de la familia ha presentado algún síntoma? Tenemos datos de que hay un hermanito de dos años, de que ayer tuvo orejitos de fiebre, que, bueno, se están tomando las conductas pertinentes para hacer la atención y los hisopados correspondientes, que un poco para que la doctora Rosa se le pueda explicar. Y también por ahí se hará a los convivientes, eso después se va a hacer. ¿Cuántas sanciones componen la familia, doctor? Por lo que tenemos de conocimiento, en la casa conviven 6 personas. Bien, doctora Rosa, ¿cuál es el cuadro que nos puede ir adelantando y informando? Bueno, como dicen los directivos del hospital, es un paciente pediátrico que consultó a la guardia del hospital por presentar fiebre. Solamente tuvo fiebre, no tuvo ningún otro síntoma. Es un chiquito que se encuentra en buen estado general. Se le hicieron radiografías y laboratorios que no mostraron ninguna alteración. Y, bueno, se decidió hisoparlo por la fiebre y el antecedente de haber viajado con su grupo familiar. Y, bueno, por eso tuvimos el resultado positivo. Y por eso también se decidió el manejo en forma domiciliaria, en un seguimiento médico. Y vamos a seguir viendo cómo evoluciona con el correr de los días, pero por lo tanto esa es la información que tenemos. Y el resto del grupo familiar lo iremos investigando con el correr de los días. Y también les haremos seguimiento médico por si algún otro presenta algún síntoma y requiere hacer algún otro... Que esté en su plazo, en su plazo. ¿Cuál es la idea de que el chiquito toma el viaje? ¿Cómo? ¿Cuándo la familia viaja? La familia realizó un viaje hace unos 10 días aproximadamente a la zona de Gran Buenos Aires, justamente que es la zona donde estamos teniendo transmisión. Por eso, como estamos diciendo, siempre recalcando el tema de las medidas de seguridad. Nosotros no estamos teniendo en ese momento transmisión comunitaria. Son casos que vinieron de zonas de circulación, o por lo menos de este chiquito, y los que tuvimos que se recuperaron que venían del exterior. Pero es muy importante, depende de nosotros y de los cuidados que tengamos con el tema del distanciamiento social y las medidas preventivas, para que esto, cuando venga una persona de viaje de una zona con transmisión, que pueda estar contagiado, no se disemine. En este caso, nosotros vamos a hacer todo el control de ese foco para evitar que tenga otras consecuencias, pero también depende de todos nosotros como sociedad el tema del distanciamiento social. Doctora, que esté en su casa, ¿cuál es el riesgo del grupo familiar? Ninguno, porque ellos conviven, incluso desde antes del inicio de los síntomas, entonces lo que se hace es el seguimiento de todo el grupo familiar, obviamente para detectar si existe la aparición de algún síntoma en algún otro miembro del grupo familiar, y el seguimiento igual que cualquier otra persona. ¿Se conoce a qué zona de Lamba viajaron? Sí, pero yo no voy a dar esa información, porque es algo privado de la familia. ¿Ha tenido oportunidad también de hacer un listado de con quién estuvo el niño en los últimos días? Sí, en realidad este grupo familiar regresaron de su viaje, fueron seguidos por información ciudadana durante todos estos días y estuvieron en aislamiento en su casa durante todos estos días, así que calculamos que el contacto es entre el mismo grupo. ¿Cuándo hubo las seguras que vivieron y volvieron a la ciudad? ¿Hubo un permanente seguimiento? Estuvieron seguidos desde el primer día que regresaron. Perdón, ¿se detectó el ingreso de la ciudad? Sí. No, nada, eso. Se detecta el ingreso de la ciudad. El subsecretario de Seguridad avisa al comité y del comité se le hace el seguimiento al ciudadano. Obviamente necesitamos siempre, y lo recalcamos, o sea, el seguimiento ciudadano, se le hace el seguimiento, pero necesitamos sí o sí la responsabilidad de todos aquellos que ingresan a la ciudad, en la zona de riego, que cumplan el seguimiento. Así que, bueno, lo que aspiramos, y creemos que la policía y el seguimiento de este grupo se realizaron, pero independientemente de eso, obviamente se aplican los protocolos para verificarlo. Intendente, ¿este cuadro puede modificar alguna de las medidas que se tiene en conocimiento hasta ahora? Incluso la ampliación hasta el 7 de junio, que seguramente la va a estar decretando. Siempre lo dijimos, la ampliación de las actividades en la ciudad de Nueva York y del partido iba a ser día a día, iba a ser dependiendo de los hechos nuevos que íbamos a tener. Lo vamos a hablar con el Comité de Salud, vamos a terminar de hacer todas las averiguaciones del protocolo correspondiente, como para después ver y aplicar a ver qué medidas vamos a tomar si mantenemos esta ventana que nos está dando el virus en la ciudad, donde estamos permitiendo que los comercios abren y que la soberanía con las medidas de seguridad estén desde las 9 a las 18, pero vamos a evaluarlo con el Comité de Seguridad para ver qué medidas tomamos, si nos retorcaemos. La verdad que esto es una cuestión netamente de cuidarnos entre todos, lo más importante es la salud y tenemos que pensar en ese sentido y ver cuáles son los márgenes de seguridad que podamos llegar a tener. ¿Desde Información Ciudadana se va a seguir con el contacto telefónico con las familias variantes del día? ¿Cómo se viene haciendo? Sí, sí, no solamente ahora de la atención ciudadana, sino también con el propio médico que lo están siguiendo y ya se le hace un seguimiento más personal y particular, porque bueno, hay que ver si alguno del grupo familiar empieza a presentar algún tipo de síntomas, entonces el seguimiento se hace en forma más personal y particular. Doctor Claudio, ¿el hospital requiere alguna medida en particular a la luz de este caso o sigue como lo viene desarrollando en todo el protocolo? No, nosotros nos estamos manejando muy bien, tenemos un comité de crisis interno en el cual llevamos a cabo y tenemos todas las medidas de precaución para todos estos pacientes, así que todos los profesionales de salud, como todo el personal de salud, hablamos en el mismo video, es decir, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, estamos bien. ¿Tenían los medicamentos apropiados para la parte periátrica del niño para poder darle? Sí, sí, hoy contamos con todos los insumos necesarios para el cuidado de todos los ciudadanos. ¿El control en el pico es lo mismo que cualquier paciente? Sí, como lo dijo la doctora, la infectóloga, sí, se hace un seguimiento, se ve la evolución del paciente y de acuerdo a la evolución del paciente se le va dando la pauta de alarma con todo el acompañamiento que requiere de todos los profesionales, ¿no es cierto? ¿Con cuál de todos los tratamientos que se le está tratando el niño? ¿Cómo corresponde? El paciente, el chiquito, cuenta con todas las pautas de alarma y tiene un buen estado general hoy, así que en caso de temperatura, tener fiebre 38 o más de 38, se le dan antitérmicos y por supuesto tiene la pauta de alarma con todos los teléfonos de todos los profesionales al cual pueden acudir. Muy bien. Mariano, siempre has apelado a la responsabilidad social desde que esta pandemia existe y la pregunta es, según lo que explicaban recién los doctores, este chico se contagió en hambre. ¿Cómo es que viajaron desde julio hasta allá? ¿Siempre se sabe el motivo? ¿Por qué salieron de la ciudad? Lo que estamos en este momento, se están aplicando los protocolos, estamos verificando si viajó el chiquito, si viajó el padre, si vino un familiar. A ver, ¿cómo son los controles? Si repasamos el tema de los controles. Todos tenemos, hay personal esencial, que pasa los controles, personal esencial. Luego hay permisos, si uno cuando atriba, o sea, con permiso puede andar. Por eso, bueno, la reunión, fue el caso de Chacabuco, por eso la reunión que se hizo la semana pasada con todos los mercados que van generalmente a zonas de Lamba a buscar mercadería para que tengan que ver con protocolos. Acá lo importante es que se detectó el ingreso, y cuando se detectó el ingreso hay que ver a quién se, cómo, eso ahora se están buscando todos los requisitos, pero se detecta el ingreso, de ese momento se empieza a hacer el control ciudadano. Sí, el control ciudadano. Entonces, representa, tiene un síntoma, está en cuarentena, o sea, se hacen llamadas telefónicas, dos o tres veces al día, y se hace ese control ciudadano. Y apostamos obviamente a que la, a ver, no podemos poner un policía en la puerta de cada, de cada, de cada casa, porque no se puede, no tenemos la cantidad de policía, de gente, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, esta enfermedad, y esta cuarentena, y el éxito de la cuarentena, y el éxito de que si tenemos pocos infectados o no, depende de, de nuestra actitud, y de nuestra, y de nuestra responsabilidad, antes que nada, primero con nosotros mismos, segundo con nuestras familias, y tercero obviamente, con todos, con toda la comunidad. ¡Gracias!